Si no te apenas cuenta, fue transcurriendo tu vida Entre cubatas, porros, fuergas y venas, y una constante biología surgida No te has parado a pensar, lo que has perdido por seguir la montaña Nunca quisiste mirar atrás, siempre decías que varías mañana Por culpa de algo que engancha, marcha hacia atrás el reloj de tu vida No sabes si llegarás a mañana, pues tienes a ti cuerpos de ensina Recuerdo los viejos tiempos, cuando éramos los amos Siempre junto, siempre, pero nadie no acordó a tu voz Cuando sales a la calle A comprar unas lunas, ya no te acompañará Porque ganaré yo solos Cada whisky es una apuesta Inticto y puede ser volcada Pero ya no te molestan despegar en un hospital Siempre junto con tu bebida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video